¡UH! ¡Quash, quash, quash! ¡AVÍA! Me gustó el debate con su gran video. Cantamos las anteriores tres canciones. ¿Qué tal estuvo? ¡UH! Chicos, ¿cómo están? ¿Están divertidos? ¡Uuu! ¿De verdad? ¡UH! ¿ConENDO? Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Qué bonito! Un año. Un año. Un año recicló. Un año. Un año recicló. Un año. Muy bien. Muy bien. Durante estos cinco años que no pudimos visitar México, sacamos muchas canciones. ¡Sí! ¡Sí! Me gustaron mucho. Pero es cierto que deben de tener muchas canciones que querían escuchar en vivo. ¡Sí! ¡Wow! 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 ¿Ustedes qué piensan sobre la reacción de los fans durante estas tres canciones? ¡Wow! 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 Yo siento que la primera canción, la serie 3 y la de Moonlight Sunrise ustedes estuvieron muy locos ¡Woo! ¡Amén! ¡Wow! Hay que estar también haciendo ese pie así Oh, no, 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 no. Todas las canciones están en la primera canción ¡Wow! ¡Wow! ¡Apache de plexa! ¿Hay que estar haciendo un poseer en la voz sobre la Putra! ¡Woo! Qué Chi y Chiu, ya estamos en el mismo Vamos a cantar cuando hagas esta canción ¡Woo! ¡Wow! ¿Qué parte cantamos? México, México va a poder volver a ser en la época de Chayla Tiempo que a los fans de México les gustará la parte de rap de Chayla Vamos a intentar esta parte entonces Un, dos, tres, cuatro Risky, Risky, Whisky, 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 This is an emergency Happy, happy, love was nothing because I know I can't believe I can't believe it, I can't believe it I can't believe it, I can't believe it My son is a woman to care So we're going to give you another opportunity with the song of Boom Rides & Rides I can't believe it, I can't believe it We're going to sing that part all together We were so lucky As long as we lost We were so lucky 5, 2, 3, 4 Moonlight, Sunrise I can't believe it Moonlight, Sunrise I can't believe it I can't believe it Where did you put it? Where did you put it? Then we're going to do it Moonlight, Sunrise I can't believe it Let's do it Okay? Let's do it 5, 6, 7, 8 Moonlight, Sunrise Moonlight, Sunrise Moonlight, Sunrise Wow Are you happy? Yes I feel satisfied, right? I feel like it's not I feel like it's not I feel like it's not One more? One more? One more? Wait, wait Wait, the song is so different, right? The rhythm is not very strange Moonlight, Sunlight Moonlight, Sunrise I can't believe it I got you Okay One more? One more? One more? 5, 3, 7, 4 Moonlight, Sunrise Moonlight, Sunrise I can't believe it I got you Oo I feel so done What's it? What's it? Vamos a prepararnos para la siguiente canción Antes de eso, no les explicamos por qué estamos solamente cuatro de nosotros aquí Pense que eran las cuatro más bellas Lejamos a la forma de la segunda A la mañana Nayan, ¿sabes una voz de linda? ¿Has mejor dicho? No, no, no. No, 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 no. ¡México! Como venimos a México, les tienes que enseñar. México amo. ¡Rayo! 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 Vamos a intentar. ¡Te amo México! ¡Te amo México! ¡Te amo México! ¡Hay alguna forma! ¡Ay! ¡Te amo! ¡Te amo México! 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 Es que las personas que no estamos en un concierto. Pero sabemos que Gio es una profesional Pero yo no quiero Me siento un poco ver con ustedes en este momento Pero lo vamos a lograr ¡Gio! 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 Ogilas ¡Gio! 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 ¡Gio, Quiero! ¡Gio, Quiero! ¡Gio, México! ¡Diabo Mekico! Chayun이가 hace tiempo que le lente a la vez ¡Diabo Mekico! 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 Los puse porque sería muy chidimo que no los vemos Especialmente ¡Los lentes sonorilos! ¡Diabo Mekico! ¡Diabo Mekico! ¡Diabo Mekico! ¡Diabo Mekico! ¡Diabo Mekico! Voy a hacer más... los voy a usar más seguido ¡Diabo Mekico! No quiero que el ambiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!